Buenos días de sábado, dirección al evento BMW Motorrads en Sabiñánigo, porque estoy alojada en un hotel en Viescas, a 15 kilómetros. Hemos salido del hotel, vamos dirección Sabi, y digo vamos en plural porque somos varios. Estoy hasta emocionada, porque ayer fue como el aperitivo y ya había mucha gente. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más del canal. Estoy en Sabiñánigo, en el BMW Motorrad Days. Creo que es la 19ª edición. Si no me fallan los cálculos, no lo he mirado mal. Está petado de motos, pero petado. Hoy es sábado. Ayer ya estuve por aquí danzando y enseñándoos cosas y haciendo cosas, pero hoy es el día donde hay actividades desde las 9 de la mañana que ha empezado hasta las 8 de la tarde que va a acabar. Non-stop. Y yo que he venido con Chupipanda, ya me he despistado y los estoy buscando. Siguiendo a Jorge, que va haciendo trampas... Una exclusiva. Una exclusiva. ¡Exclusiva! ¡Exclusiva, exclusiva! María, ven, por favor, ¿qué tal? Pasa. Uy, perdón, que nos chocamos. Tenemos motoscuela para gente sin carne y le van a enseñar a conducir. Esto es en Cerrona directo. Se estima, arriba, abajo, que va a probar. Si quieres te dejamos probar primero con una bici. Y haces bien los conos con la bici y te dejamos con las 3.10. Yo lo mismo atropello todos los conos, eh. Pero que no me grabéis. Hombre, claro que sí. María, tienes cara de que te hace mucha ilusión. No, 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 no. Estás feliz, eh. Es mi persona que me vaya a hacer esto. Sí, sí, todo por la marca, eh. Ojo. Oh, gorrito fashion. Hombre. Esta parte de motoscuela es que pueden practicar con las motos pequeñas sin necesidad de tener carnet. Vale, lo importante de la moto. Primero, para arrancar, contacto. Y una vez que teníamos el contacto y teníamos arrancar, teníamos aquí el botón. Pero antes, ¿cómo viene? Fijarnos en qué marcha estamos. Mira, llevo un display que te pone neutro, o sea, punto muerto. Cerra en el coche, ¿sí, no? Sí. Vale, vale, no, no, es que ahí pregunté tampoco. Sí, sí, sí. Para hablar de marchas y tal, se entiende mejor. Vale, aquí tendríamos punto muerto. Igual que en el coche. Tengo un punto muerto, pasé en un semáforo, sin embrague, no pasa nada. Si estoy en primera y suelto el embrague, todo sale o se paga. Para todos aquellos que comentan los vídeos de Berta, sí, Berta, hace mucho tiempo ya que hay. Hijo de puta. Estas son las motos que la gente que se ha ido apuntando está probando, dándose una vuelta por aquí, que hay unas carreteras que flipas. Y ahora Telva va a ver si llega a una GS que tienen rebajada. ¿Llegará? ¿No llegará? Yo creo que... ¿Esta es la adventure o es la normal? ¿Esto es lo que llevo yo? Madre mía. ¿Llegará? ¿No llegará? Madre mía. Está un poco iluminado. No, 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 no. No llego, no llego. Ayyyyy. No llego, no llego, claro, ¿eh? No llego, ¿eh? Ya, es que no llega a ninguna cosa. Lo que significa ser pati corti pues es esto. Es que no le llego, ¿eh? Lo que siempre me llamó la atención de levantar una moto es cuando la tiran. con mimo y cariño y amor 10 rectos y a medida que levantas culo hacia detrás fíjate que con el mismo culo la moto ya se balancea guías de aquí y con impulso levantas y lo que has de hacer es soltarla hacia aquí será levantar y cuando tengas recta pones pata yo me quedo aquí por si se te cae nada pasa nada si se te cae si la tengo que levantar mientras levantas no es imposible primero levanta tu puedes fuerte 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 y ahora aquí con el talón la otra pierna no siempre importante estamos en el cuartel general en el cuadro de mandos lo mismo y ahora vamos y ahora vamos y ahora vamos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estaba bailando hasta hace un momento Bueno, nada, corto la conexión hasta mañana Un poquito más Toda esa zona de por ahí Son colaboradores que vienen Con sus productos y sus servicios Para los amantes de las BMW Pues que tengan de todo Maletas, viajes, cosas ¡Ay, mira! Asientos ¿Qué estás haciendo? Inserciones de gel y bien ¿Para que estén más blanditos? Es que hay algunos asientos que son tortura Mirad Pues a la S1000XR no le iría mal Un poco más de confort A la GS no Para todos aquellos que odiáis La electrónica Aquí tenéis una colección de motos clásicas Que la electrónica no sabe lo que son Son bonitas, bonitas Mira De este modelo se hicieron 1.322 unidades Fueron las últimas K100 De dos válvulas por cilindro Lleva de serie el depósito Y el conjunto Low Seat De la K75 Fabricadas entre 1987 y 1990 240 kilos ¿No pone la potencia? No El que sepa la potencia Que me lo deje en los comentarios Después voy a buscar a Telva Porque nos hemos separado De yo voy a ver a los de Atlantis Yo voy a ver a los de Touratec Y... ¿Dónde están? Y habíamos hablado de hacerlo todo en un momentico Y mira Los pros de las motos de GS Para hacer animaladas Estos... Más mochilas no puede ir ¿Esta es tu moto? Sí Esta es mi preciosa moto No la cambio por nada en el mundo Las novias se cambian Las motos no Las motos no están Estas no resisten nunca Y está como enfadada Con los retrovisores para adentro Hombre, no Es esto para no romperlos Con las ramas Y los árboles ¿Cómo se nota que soy una dominguera yo? Poco a poco Fijaros Esta es la moto de Agustín De Soy Tribu Que es con la que se está viajando Por Sudamérica Y por el mundo Que por cierto Agustín está allí Que no os lo voy a grabar Porque está Da un poquito de relax Y yo no lo quiero molestar Pero con esta moto Ha hecho muchísimas aventuras En esta parte Lo que se hace Es formación off-road Con las motos de BMW Esta persona Que habrá venido aquí Con su moto Pues está utilizando Una moto que es de BMW No entra con la suya Sino con la de BMW Y practica Pues cómo se baja Una moto En tierra En una pendiente ¿Veis la pendiente? Es que no sé si la veis Mirad dónde estoy yo Estoy aquí abajo Entonces te enseñan Pues ahora paras la moto Y ahora haces no sé qué Para bajar allí Ya vamos con la mirada Dirigida hacia allí Nos va a ayudar mucho Entonces arrancamos Vamos a la primera metida Ahí Vamos a la primera metida En esta parte del circuito Lo que están haciendo Es ir pasando por los conos Con esto lo que se consigue Es coger técnica Y un poquito de soltura Se trabaja la postura El cómo ayudar a la moto A que incline Porque la postura de off No es la misma Que la postura de carretera Te ayuda a que tú Te vayas soltando Porque normalmente En tierra vamos muy muy tensos Por la poca adherencia que hay ¿Ves? Le cuesta A este todavía le cuesta El girar Y es un tema básicamente De técnica Y de confianza en uno mismo Y confianza en la moto Y las motos tienen Muchísimo más agarre De lo que nosotros nos pensamos A la hora de hacer los conos ¿Qué cambia la posición Con respecto a lo que haríamos en carretera? ¿Tienen que tener una posición Que sea diferente? Sí Lo primero de todo Cuando hacemos carretera Es que controlamos la moto Con las manos Con los brazos ¿Vale? Y cuando hacemos fuera de carretera Ahí va Adiós La moto la controlamos Les dejáis que las levanten ellos ¿No? Con los cuernos Que practiquen Exacto Ahí está ¿Ves? Ya la ha levantado No, es que a él se le ha caído antes Y ya le he explicado Cómo se levantaba Y ahora sí que ya lo tiene Entonces cuando salimos Afuera de carretera El 80% del manejo de la moto Están las piernas ¿Vale? Entonces lo primero Que están aprendiendo ahora Es que con un impulso Sobre el estribo Giran la moto Hacia donde ellos quieren Si quieren girar Hacia la derecha Hacen un impulso Presionando el estribo derecho Y la moto Se les empieza a inclinar Hacia la derecha Y todo esto va seguido Luego de unos pasos Como por ejemplo La línea de visión Siempre estamos mirando Hacia dónde queremos ir No enfrente Para poder tener una línea En las curvas Que sea correcta Ahora se está yendo El monitor hacia allí Me estaba explicando Que aquella zona de allí Aquel círculo Es de 7 metros Que es lo que estaban practicando Los chicos O cualquier persona Que se apunte Cuando hacen ellos El examen de instructores En vez de 7 Son 3 y medio Y que ellos Por supuesto Intentan dar la vuelta Bastante más rápido Que para eso Son los instructores Decía Que agarra mucho 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 más la moto De lo que nosotros creemos Y que tú inclinas la moto Pero dejas el cuerpo Más arriba Para que el centro de gravedad Se quede Como perpendicular al suelo Ahora lo que va a hacer Es darnos Una lesson De cómo se puede llegar A pasar esos conos Cuánto agarra la moto Lo bien que van las motos Porque es que las motos Van estupendamente bien Y que la gran dificultad Radica normalmente En la cabeza Porque como venimos Casi todos de carretera Los que estamos haciendo Las prácticas aquí Pues es que en carretera Se hacen las cosas Totalmente distintas Es que fijaros Si es que gira la moto A la perfección Y fijaros Que inclina la moto Hacia un lado Pero su cuerpo Su cuerpo está Hacia el otro Para que el centro de gravedad Se mantenga En el lugar adecuado Que permita La máxima adherencia Me ha pasado muy cerca Toma ya Mirar dónde están los conos Y por dónde está pasando Si es que le sobra Se sobran metros Con un pie Cualquier persona Que viene de la carretera Lo que le cuesta Es hacer esto Porque es justo al revés De lo que se hace En carretera Y aquí viene Nuestra archiconocida Y famosa en el canal Telva Con la G310 Héctor Valetra Haciendo las prácticas De hoy Héctor lo tiene mucho más Por la mano Y si os fijáis Mirad Una cosa Voy a intentar Que veáis La diferencia Fijaros Que el monitor Viene relajado Perdido O sea Solo le falta Ir tomando el té En cambio Telva No es capaz De girar la moto Cuando Te falta tomar el té Va relajado A Telva Parece ser Que no le gira la moto Algo le pasa A BMW Que no le gira En cambio Los demás Van de un relajado Mira, mira, mira La han liado Ay, ay Que se van para el circuito Pero que a ti Ya no la ha grabado No, hombre, no Pero se cae aquí Delante de la cámara Que la levante ella Con los cuernos Es que mirar, eh Es pura tierra Pero no has grabado Mi caída No Porque eres una cabrona Y has caído Detrás del seto Estoy muy graciosa Cayéndome Porque hago las croquetas Mágicamente Estoy tan acostumbrada Teniendo en cuenta Que estamos a domingo Son las Casi las tres de la tarde Esto cierra A las tres No queda Bueno, sí que queda gente Ah, no Son las motos de prueba Prácticamente no queda nadie Ya está todo el mundo recogiendo Y yo me voy a ir para mi casa Que tengo tres horas y pico De camino Y además Un camino bastante aburrido ¿Qué me diréis? ¿Y por qué no te haces unas curvas? Pues porque estoy reventada Y porque hoy es domingo Y porque a las siete Tenemos vídeo Me ha quedado Contaros cosas Sobre la moto Con la que me he venido Al BMW Motorrad Days Que es la R1250GS Que en la review De la S1000XR Os dije Que las malas lenguas Decían que cuando tú Adquieres cierta edad Al menos de DNI Te compras una GS Y eso lo dije Porque es el dicho Pero sin haber probado la GS He probado otras GS Pero la 1250 no Y ahora que ya la he probado Lo entiendo todo Lo he entendido todo Ha sido como un Descubrimiento Como una revelación ¿Por qué? Porque esto es como una cama de agua Se lo traga todo O sea Luego tú La suspensión la puedes regular Vamos a ver Tiene modos de conducción Y cada uno de esos modos de conducción Ya viene con la suspensión Puesta de una determinada manera O con una determinada dureza Que luego tú además Puedes forzar Que sea más dura O menos dura Y la puedes acabar de regular A través de la piña Y del menú de la moto Que tiene Pues como ya lo habéis visto En otros vídeos Un montón de opciones Pero por mucho que la endurezcas Esta moto Tiene un tarado de suspensión Que al menos A mi parecer Es como Como ir en una cama de agua Es que vas como flotando Al principio Sobre todo yo Que vengo De probar Una V4S Que es un motor de carreras Metido en una trail Eso es una moto muy deportiva Aunque sea una maxi trail Y cuando me he subido a esta He dicho Madre mía Pero si es que esto es Es súper Súper Es como una nube Luego ya llevo varios días Con ella Para arriba y para abajo Y me ha Me es como más normal O sea Ya me he acostumbrado El motor Tiene un motor de 136 caballos Que los entrega A 7.250 revoluciones por minuto Y un par motor De 143 Nm Vamos a saludar Adiós Y tiene un Y un par motor De 143 Nm Que los entrega A 6.200 revoluciones por minuto O sea Que la moto entrega Su máxima potencia Bastante abajo Es una moto que tiene mucho par Es un motor boxer Son 1.254 centímetros cúbicos Los motores boxer Tienen cilindros contrapuestos Un dato curioso Es el consumo Que según ficha técnica El consumo es De 4.7 Lleva un consumo De 5.9 Bueno A lo mejor es que Le has trujado un poco No sé yo Si 4.7 Es muy generoso La verdad O sea Me parece un consumo Muy bajo para una moto De 1.250 centímetros cúbicos Y 136 caballos Podría ser BMW es una marca Que normalmente Afina bastante Con los consumos E incluso En algunos de sus modelos He conseguido hacer medias Por debajo De lo que dicen Los frenos de esta moto Los firma BMW Delante lleva Doble disco De 305 milímetros Con una pinza radial De 4 pistones Y detrás lleva Un disco De 200 No me acuerdo Salen pantalla Con una pinza De doble pistón Frena bien Y en este caso El telelever Y el paralever Están regulados De una manera Que es que la moto No pierde No pierde La ligio horizontal Nunca Da igual como frenes La moto No se menea Que es algo muy curioso Porque que yo sepa Todas las motos De BMW Llevan telelever Delante Y paralever Detrás Pero la La reacción Que te producen Cuando frenas Con las otras motos No es La que tengo Con esta Es que con esta Da igual Si te da la sensación Que tú puedes Entrar en la curva Frenando cuando te dé la gana Que la moto Ni se menea Ni perpadea O sea Va a entrar En curva Así claro Así vais como vais Los de las que Vais tólogos El peso El peso Es un Handicap En este caso Son 249 kilos Que además Con el motor boxer Y el tamaño de la moto Que es un poco Armario ropero Pues es Es un señor peso A mi me ha costado Lo mío Moverla No tanto Como la S1000XR Que esa es la moto Que más me ha costado De mover Por su distribución De pesos Obviamente Esto no es una prueba A fondo de la moto Esto ha sido El BMW Motorrad Days Que como he venido Con la R1250 He aprovechado Para contaros Cuatro cosas Sobre la moto Espero Poderos sacar Una prueba A fondo De esta moto Porque creo que tiene Muchas cosas que contar Eso será En otro vídeo Yo voy a seguir Mi camino Para casa El BMW Motorrad Days Es un evento Súper chulo Para que podáis venir Con colegas Con familia Con la pareja Con quien queráis Donde hay motos Hay de todo Espero que os haya gustado El vídeo Que le deis al like Os suscribáis al canal Me dejáis un comentario Y nos vemos En el próximo vídeo